Bienvenidos sean familia y amigos de mi gente 3.0, bienvenidos a Lente Musical, los estoy acompañando aquí en otro programa, Daniela Conde es su presentadora, los 14 países que se sintonizan con nosotros siempre, gozamos de la buena música, les tengo al artista del momento, el cantautor colombiano que nos enamora a todos, nacional e internacionalmente y que hoy con esta visita nos alegró el corazón a todos aquí en el canal, él sabe que es un consentido y con ustedes, Guzzi. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Excelente, encantada de por fin tener una entrevista contigo. Sí, por fin, se nos dio el espacio, muchas gracias. Pero por supuesto, tu talento no solo habla de ti, sino también todo el equipo, sabes, la gente, lo humano que eres, transmite mucho y de eso me llenaba los oídos, de escuchar que Guzzi y la emoción aquí en el canal y de verdad es que me fascina tenerte aquí como invitada. Muchas gracias, gracias por las palabras a todo el canal que siempre ha sido fiel cómplice de todo lo que ha pasado con mi carrera aquí y yo viniendo desde que he nacido prácticamente y bueno, qué bonito estar aquí de nuevo contando una nueva historia. Qué bonito de ti que no te olvides de la familia porque mi gente 3.0 siempre va a ser tu casa, tú lo sabes y te quiero felicitar en nombre de los 14 países que se sintonizan por cuando este nuevo sencillo que ha sido un éxito de verdad al ritmo de la bachata nos logras enamorar a más de uno y yo quiero de verdad felicitarte y hablar un poquito de este proyecto. Muchas gracias, pues sí, cuando es una canción enamorada, una canción que a través de la bachata se vuelve un poco más sensual, es la oportunidad para tocar la puerta nuevamente ya después de un cruce de miradas, se puede tornar como algo, un amor no correspondido, pero al final yo creo que hay un hábito de esperanza, hay algo ahí como que todavía quedó en el aire y esa es la insistencia de poder tocar la puerta nuevamente y decir bueno, ¿cuándo? ¿cuándo va a ser esa nueva oportunidad para volvernos a encontrar? Es que uno lo siente, ¿no? En cuestiones del amor y más tú que eres un artista que de verdad habla del amor desde todos los ángulos, porque amor, incluso el desamor hace parte del amor, la insistencia hace parte del amor, el cuándo y es que uno siente en cuestiones del amor uno tiene una sensación cuando sabe que puede pasar algo y ¿por qué no? llegó la canción para dedicar en esos momentos indicados. Quiero saber también, hablando ya entonces de temas y de detalles en el videoclip, porque veo un escenario increíble, súper bello, no sé dónde fue esto, yo lo veo bastante amplio, ventanales. Sí, fue aquí en Bogotá, en la estación central del tren, ahí abajo por la calle Sexta. No te creo, yo no he visto, o sea, tengo que ir a ver la estación, es así hermosa. Es la estación, la primera estación que hubo de tren aquí en Bogotá y lo que hicimos fue irnos hacia la primera parte, como a la fachada del lugar y tiene esas columnas hermosas que hacen ver como un poco retro el video, pero también la música es muy actual, entonces ese contraste es interesante que hicimos que el baile fuera protagonista también, entonces cuando yo hablaba con la gente de Turbo, que fueron los productores y directores del video, les decía, bueno Sergio, yo quiero que el baile sea protagonista, que haya varia gente bailando conmigo la canción, porque es lo que yo siento en el momento en que la escucho, cuando la estaba produciendo, cuando la estaba creando, y bueno, me copió la idea, y lo que hicimos fue buscar un muy buen lugar donde ese baile también luciera, y en algún momento yo me pego a esa coreografía, a eso que hay ahí, y sigo cantando, haciendo mi performance, realmente no tiene como tanta historia o qué contar, sino es buena vibra lo que se siente ahí con el baile y la bachata, que además, como te lo dije antes, es muy sensual y se presta para eso. Es que exacto, eso me gusta, desde los ventanales, desde ver las vigas, desde ver el espacio amplio, los bailarines, verte a ti, todo es como un romanticismo, nos evoca en una época pasada, y como te digo, ni siquiera reconocí el lugar, la locación, yo dije, ¿dónde? Eso tiene que ser como en Italia, ¿dónde es esto que se ve tan hermoso? Me encanta. Quiero también preguntarte, porque sabemos de otros lanzamientos, de otras cositas que tenemos ahí, quiero que seas tú aquí, nos digas esas primicias, nos hables un poquito de las colaboraciones, ¿crees que se vienen? Bueno, vienen cosas importantes en mi carrera, ahorita recientemente lancé una canción con Andrés Cepeda hace un par de días, vienen una canción con un artista de country americano, que también va a ser parte de un proyecto bien chévere, estoy también haciendo y terminando de producir el álbum inédito, pero también estoy haciendo un álbum de Navidad al mismo tiempo, para sacar ya a final de año, o sea, se termina esta Navidad y ya está, yo seguí en Navidad, así debe ser, ¿verdad? para mantener como la misma energía, en el concierto y todo lo que viene ahora con la gira 24-7, que es como se llama mi nuevo tour, voy a tener invitados aquí en Bogotá en el Movistar Arena, el 22 de abril, que además es el día de mi cumpleaños, voy a volver a compartir con mis amigos artistas, va a estar Carlos Vídez, va a estar Jean Marco, va a estar Luis Enrique, voy a volverme a encontrar con Beto, va a estar Nacho, entonces bueno, con ellos voy a volver a compartir, y qué bonito que sean vivos, y vamos a dejar también además un trabajo audiovisual, para que la gente lo vaya a ver también en mi canal. Qué bonito, y me encanta también que además, no solamente es nacional, estamos hablando del tour 24-7, que lo estamos esperando con ansias, el día de tu cumpleaños, yo creo que no hay mejor manera de celebrar el cumpleaños, que en un escenario. No, 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 no la hay, no la hay, a mí siempre me ha gustado cantar el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Como reunir a mi familia, a mis amigos, a que lleguen allá, y organizar algún jamcito por ahí, y tocar, pero este ya es una cosa mucho más grande, son palabras mayores, es un escenario en el que siempre quise estar, ya solo, he podido abrir conciertos, estuve recientemente abriendo el concierto de Juan Luis Guerra, uno de mis artistas favoritos del mundo, de la vida, pero ya es una fecha solo mía, entonces también, es toda nuestra preproducción, de hacer un nuevo show, incluir también el baile, nuevas pantallas, nuevo trabajo de luces, entonces bueno, llevamos varios meses en esto. Me encanta, mejor dicho, se vienen muchas cosas, y hablando también, eso tiene una proyección internacional, de la cual me parece interesante también, porque los que están por fuera de Colombia, tenemos fechas también en Estados Unidos, sé que el tour se va a ampliar, ¿cierto? Sí, se va a ampliar, vamos a estar también por las ciudades principales, esto va a ser ya más como hacia el segundo semestre del año, ya muy pronto estaré lanzando, a través de mis redes y de mi página, donde voy a estar tocando, todo el resto del tour, por ahora estoy enfocado en el 22 de abril en Bogotá, pero sí voy a estar en Nueva York, voy a estar en Miami, voy a estar en Orlando, en Houston, y en Washington, eso para los que están ahí, esas son las ciudades que están ahí pendientes, y bueno, y en Colombia voy a estar en todas también, en Colombia voy a estar en Barranquilla, Santa Marta, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Montería, Cali, Medellín, bueno, qué rico, lo voy a decir a mamá, por favor vaya acá para que le esté pendiente, que va a Buzi, y ustedes también, porque no los quiero dejar, sé que somos 14 países los que nos conectamos con mi gente, usted no se quede por fuera, porque se puede agendar en esta gira también internacional, mi Buzi, ahora bien, ¿cómo estamos con los bailes? Yo te vi en perfecto, ¿qué tal con la bachata? ¿Cómo te va a ir? ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Pero eso es innato? ¿Tomaste clases ahí de bachata? No, yo creo que vino ahí. ¿En serio? Sí, 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 me gustó siempre, y bueno, me enseñaron bien también, ¿no? Totalmente. Con la música, y la música que hago, pues que también es muy bailable, tengo que estar en la jugada, ¿no? Pero por supuesto, efectivamente, es que la música de Buzi, usted sepa o no sepa, usted va a bailar toda la noche, que es lo importante, y a cantar con el corazón, déjese de seducir con este ritmo de la bachata, este romanticismo que a mí me fascina personalmente, ¿de cuándo? Mi Buzi, por favor, tus redes sociales, para aquellos que no te siguen, lo hagan ya mismo, y para que se agenden en todos los eventos que se vienen próximos. Bueno, mis redes sociales, en todas me van a encontrar como Buzi, G-U-S-I, en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, mi página, www.guzi.com.co, ahí pueden ver las fechas, dónde estoy tocando, para dónde vamos a ir, y bueno, yo creo que ya con esa información, ahí nos vamos a encontrar, y vamos a hacer parte de este mundo virtual. Por favor, por supuesto, no siendo más, te agradezco por esta visita, que nos complace de verdad a todos en el canal, vamos a estar súper cerca de tus eventos, como siempre, te vamos a estar acompañando, y eso sí, mi Buzi cada vez va más arriba, pero no quiero que se olvide nunca de mi gente 3.0. No, jamás, aquí voy a estar siempre, Dani, muchas gracias a ti por la buena energía, por darme este espacio también, por hablar contigo, con toda la gente que está ahí conectada, muchas gracias. No siendo más, el colombiano que viene a enamorarnos, no solamente con el talento, sino que con este porte de este hombre, aquí tienen el videoclip, para que se lo gocen, para los que amamos la bachata, llegó el momento de bailar con mi Buzi, nos vemos en el próximo Lente Musical. ¡Suscríbete! 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 Yo te hablo del tema, no me paras bolas, te hacen la loca, yo como un idiota, sé que tú también me tienes ganas, y ni así tú me das nada. ¿Cuándo, cuándo, 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 ya me estoy desesperando? Siempre te lo pido y me das una excusa, te quedas callada, volteas la mirada, no, no, no. ¿Cuándo, cuándo, 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 sabes que no estoy jugando? Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí, faltas tú. ¿Cuándo, cuándo, 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 ya me estoy desesperando? Siempre te lo pido y me das una excusa, te quedas callada y volteas la mirada. ¿Cuándo, cuándo, 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 sabes que no estoy jugando? Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí, faltas tú. Tu oo-uuu Busi Tu oo-uuu Faci Herz marcando Betty Tu ooo-uuu Tu dime cuando, cuando, cuando